Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a explicar un poco más a detalle como poder derrotar a Kank en el acto 7.4 como ustedes saben a muchas personas se les está dificultando sin embargo no es que sea muy difícil solamente te tienes que acostumbrar a él y saber que es lo que tienes que hacer bueno en este video voy a tratar de explicárselos a mi manera obviamente y tratar de que ustedes entiendan perfectamente como pelear ok bueno antes de comenzar a explicar a detalle a detalle les voy a explicar cuáles son las misiones que tú tienes que hacer para poder llegar a hacerle daño a este Kank existen cuatro misiones que vas a poder hacer durante las cuatro fases de Kank ok está la misión de interceptar está la misión de bloqueo programado o sea parada está la misión de super ataque y está la misión de golpe fuerte así es como yo les llamo a estas cuatro misiones que se pueden hacer a lo largo de las fases en la fase 1 y en la fase 2 puedes ir intercalando estas cuatro misiones que tú puedes ir haciendo para ir consiguiendo las estelas temporales nada más eso sí trata de nunca nunca de los nunca de ninguna fase repetir la misma acción a qué me refiero con esto si tú hiciste la misión de interceptar no vuelvas a hacer la misión de interceptar intercálala hasta ahora la misión ya sea de golpe fuerte super ataque o parada y después vuelves a hacer la misión de interceptar si así lo deseas porque mucho ojo si tú vuelves a repetir una acción o sea una misión que ya hiciste te va a aturdir el Kank y puedes llegar incluso a morir cómo darte cuenta de eso esas cuatro misiones van a irse van a ir apareciendo en la vida del Kank entonces tú acostumbrándote a los íconos de estas misiones que tú vas a ir cumpliendo a lo largo de la pelea vas a poder darte cuenta cuál misión puedes hacer y cuál no entonces como les decía en la fase 1 y en la fase 2 puedes ir intercalando pero mucho ojo en la fase 3 y en la fase 4 es un poco más complejo porque ahora te limita a dos misiones esto que quiere decir que solamente puedes hacer dos acciones y no puedes repetirlas hasta cumplir una tercera acción por ejemplo si tú haces la misión de interceptar y la misión de super ataque no puedes hacerlas nuevamente hasta cumplir la misión ya sea de golpe fuerte o la misión de parada si tú decides hacer la misión de golpe fuerte automáticamente la primera misión que tú hiciste que fue la de interceptar se va a expirar y ya vas a poder utilizarla pero mucho ojo no vas a poder continuar haciendo la de super ataque ni la de golpe fuerte que es la que hiciste ahorita entonces vas a poder hacer la de interceptar y la de parra y la de parry o parada y así sucesivamente cada misión que tú vayas haciendo va a ir reemplazando una pero mucho ojo les digo no es como en la misión 1 no es como en la fase 1 ni en la fase 2 que puedes ir intercalando a como tú quieras siempre y cuando no hagas la misma misión dos veces mucho ojo que eso es lo que mayormente se complica más en la fase 3 y en la fase 4 otra cosa en la cual ustedes tienen que estar un poco pendientes es en los archivos que tiene Kang esos archivos él consigue una ventaja que luego se convierte en una ventaja de evangelos que puede incluso llegar a conseguir el especial 3 y pues recuerden que un especial 3 te noquea automáticamente en la misión entonces bueno en la pelea así que chavos ahora sí a grandes rasgos bueno un poco resumido esto es lo que tienes que hacer a lo largo de la pelea contra Kang pero si todavía no la han entendido muy bien a detalle no se preocupen ahora mismo vamos a pasar al gameplay para irles explicando paso a paso como pelearle a Kang así que pues bueno pasemos a la pelea chavos y bueno chavos estamos aquí en la pasada del Kang ya el gameplay yo considero que el camino que hice es el más fácil bueno fue el último que hice en el capítulo de Kang pero sinceramente yo lo siento más fácil chavos porque en este nodo consigues lo que es una ventaja de furia y robustez esa ventaja de furia te incrementa el daño así que luego lo van a ver esto les digo en dado caso que ustedes quieran hacer solamente una pasada la primera y les va a servir de mucho este camino sinceramente es el camino de Silver Centurion y finaliza con Apocalipsis ok y bueno comencemos para empezar vieron son las misiones que yo les decía ok las misiones que yo les decía como ustedes se fijan bien estaba yo justamente aquí vamos a regresar vamos a regresar le hago parry ok acuérdense que yo les comenté que hacía parry esta es la primera misión ok automáticamente se pone la misión de parada o sea la desventaja de parada y nótese lo que sigue a continuación ok vieron automáticamente cuando tú lo atacas al Kang él se echa para atrás pum se va para atrás ok que es lo que sucede a continuación cuando tú lo atacas tú automáticamente pum tu muñequito se echa para atrás ok esto es automático lo hace por automático no tienes que mover nada ok pero mucho ojo se activa la ventaja de aturdimiento esta pequeña ventaja que ustedes ven como un remolino es la ventaja de parada ok y aquí lo va a decir contraataque eso siempre lo va a decir cuando cumples la misión ojo con lo que viene amigos ojo con lo que viene ok vean vieron justamente cuando él se echa para atrás tú tienes el tiempo suficiente que vieron que el la antorcha humana se fue automáticamente él solo para allá atrás tú tienes que a fuerza a fuerza activar la estela temporal esto como se activa eludiendo el especial 1 de el kank ok si te aparece estela temporal aquí como lo mencioné se cumplió la primera misión y si se fijan bien aquí mero aparece un relojito esta es la ventaja de estela temporal que te va a conseguir poder dañar al kank cuando llegas a las 10 cargas ok cuando llegas a las 10 cargas esta estela temporal automáticamente aturde al kank y listo ok lo que ustedes van a ver en un momento ok y bueno conseguimos la primera misión que pasa ahora vieron le hice parry si yo hubiese atacado al kank si lo hubiese golpeado aquí mientras la parada esta activa como yo ya tengo la ventaja de aturdimiento osea la misión de aturdimiento ya la tengo activa automáticamente me hubiera hecho parry luego les voy a enseñar que es lo que pasa si repites la misma acción 12 segundos después y bueno chavos este es el momento en el que yo les decía que no pueden repetir las misiones ok si se fijan bien aquí esta activa la misión de interceptar ok no tiene mucho hice esa misión por lo que no puedo volver a interceptar estoy en la cuarta fase aquí está el otro bloque que se puede agregar a alguna otra misión pero no podemos repetir la de interceptar que es la que les comenté entonces nótense lo que va a suceder en el momento que yo vuelvo a darle interceptar ok se viene justamente aquí intercepto nuevamente chavos vieron intercepté y que es lo que sucedió me aturdió como ustedes pueden ver aquí me aturdió el kang porque eso se debe a que volvía a ser la misión de interceptar y como ya estaba activa automáticamente sucede lo que ustedes ven a continuación que es lo que va a pasar obviamente pues te termina golpeando el kang y se puede complicar muchísimo la pelea aquí no me terminó matando pero traten de no cometer ese error chavos sigamos entonces que es lo que hice yo aquí chavos esperé que se expirara el parry y vieron aquí intercepté justito cuando interceptas automáticamente vieron que logré la interceptada se vio rápidamente nuevamente se volvió a echar para atrás el kang y la antorcha se fue hacia atrás también ok y que es lo que pasa ahora se eliminó la ventaja de aturdimiento y se reemplazó con la de interceptar que es la del muñequito que parece como que un choque esa es la ventaja de interceptar y el mismo proceso ahora mismo que el kang se tire hacia mi vamos a activar destreza y nótese como el medidor de aquí de las de las estelas temporales aumenta de uno a dos entonces esto lo tienen que hacer chavos diez veces ok bueno continuemos vieron eludí aquí este golpe al aire que tiro es más o menos para poder tener control de la pelea pero esto no lo tienen que hacer si no es necesario y si no están acostumbrados bueno vieron en esta ocasión repetí el del parry lo aturdí se echó para atrás nuevamente me eché para atrás automáticamente lo hace el juego y le hago destreza se reemplazó la intercepción por el de aturdimiento y nuevamente vuelvo a repetir el proceso y van a ver que el número dos cambia a número tres listo vieron número tres ventaja de aturdimiento quiere decir que no le puedo hacer parry y golpearlo puedo hacerle parada pero no puedo golpearlo ok ok ahí lo vuelvo a hacer parry y ahora ojo con esto chavos mucha gente tiene muchos problemas al eludir el especial y yo incluyéndome de hecho me pasó mucho cuando estaba haciendo mi exploración del siete punto cuatro de hecho no me salió ningún solo este es un solo que logré hacer el día de hoy pero porque ya estaba acostumbrado chavos así que no se sientan mal si no lo cumplen pero créanme que espero y este video les sirva para que puedan hacer bastantes solos y bueno sigamos ok atención va a tirar el especial el especial del del Kang es muy pero muy parecido al especial de Elsa al especial de Cosmigos Rider todos los especiales uno el de Elsa y el de Cosmigos Rider se parecen mucho la única diferencia es que bueno al menos yo después de que lo hice el solo sin sonido me resultó mejor ok cuál es la estrategia que yo les recomiendo si utilizan antorcha humana ok es bloquear los dos primeros golpes del especial vieron estos son dos golpes que te da el el Kang ok da dos golpes pero solamente tienes que hacer un eludir ok un solo eludir hace la destreza de estos dos golpes que él aplica ok esos yo los recomiendo que los bloqueen por qué porque de esa manera ustedes van a conseguir cargas de Smolder o temperatura ok esa temperatura va a incrementar el daño de la antorcha humana en dado caso les digo que ustedes quieran utilizarla a ella bueno utilizarlo a él ok entonces qué es lo que hago después de bloquear los dos primeros golpes en ocasiones como es muy rápido el especial 1 no me da tiempo de eludir pero por lo general yo lo eludo hago destreza del segundo golpe y destreza del tercer golpe que va a venir después de este es muy parecido al de Kork también entonces es cuestión de que se vayan acostumbrando no lo van a aprender a la primera tienen que hacer unos cuantos intentos pero créanme que esto les va a ayudar bastante y listo vieron termino con eludiendo el último golpe del especial y vieron que automáticamente yo corro directamente hacia Kang para atacarlo que es lo que sucede ok como yo tenía la misión de aturdimiento no puedo hacer aturdimiento pero recuerdan que les dije que había una misión que se llama de super ataques eso es cuando el mismo Kang utiliza un especial en este caso especial 1 que es por lo general donde consigues las estelas temporales y justo cuando termina su especial animación tienes que correr hacia él así como les mencioné tienes que correr hacia él directamente para que él haga el contraataque tal cual como las otras misiones vieron se echa para atrás te echa para atrás nuevamente a ti se va para acá tú te vas para acá y aplicas destreza una vez puedas para conseguir otra estela temporal y pues irlas cargando chacos ok nada más nos falta explicar una estela más que apenas salga yo se las digo ya de ahí vamos a ir un poco más rápido ok ahí voy consiguiendo estelas voy consiguiendo estelas como les digo que las he ido cargando y justamente aquí vieron 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 justamente para tú poder activar la última misión de las que tú puedes activar de las cuatro disponibles tú tienes que bloquear ataques con antorcha como ustedes vieron yo estaba en este punto estaba bloqueando golpes y tienes que baitear al personaje esto ya esto lo deben de saber todos una manera de poder baitear los golpes fuertes de los enemigos es bloqueando golpes y esperar entonces en este punto del de la pelea él va a tirar su golpe fuerte ok que es lo que hace este golpe fuerte son dos golpes el primero se lanza al aire ok y justamente lo puedes contraatacar en el momento que está en el aire ustedes vieron que está en el aire yo lo contraataqué se puede o puedes esperar para el segundo golpe en dado caso que estés muy lejos y no te dé tiempo también funciona solo que es un poco más arriesgado entonces cuando justamente corres hacia él cuando él tiene el golpe fuerte vean como cambia él la misión que que estás colocándole este puño es la misión del golpe fuerte ok esa es la cuarta misión que nos hacía falta explicar y bueno ya que tenemos eso como lo han visto en las otras estelas que se van consiguiendo eludes el contraataque y automáticamente se te suma la estela temporal vieron entonces no hay pierde ya tenemos 6 estelas temporales continuemos ya explicamos las 4 ya vieron estoy bloqueando el especial 1 la primera parte para ir consiguiendo cargas de smolder voy consiguiendo las estelas temporales hasta llegar al tope de 10 ahora que llega a 10 le ponemos pausa para que ustedes puedan ver que procede ok ok listo estamos en la estela temporal 10 si se fijan bien hay un pequeño cambio de color en las estelas esto quiere decir que ya está preparada la manera en que puedas hacerle daño al kank se fijan bien se activa la estela temporal aquí dice atácale ¿por qué? porque en este punto cuando lo golpeas al kank y tienes 10 estelas automáticamente esté poniendo defensa o lo estés atacando se va a aturdir ok y este aturdimiento va a durar prácticamente si utilizas antorcha y tienes la furia que les comenté del nodo global vas a poder matarlo de una sola vuelta ok bien ok se aturdió al kank por las 10 estelas que conseguimos las estelas se reiniciaron como ustedes pueden ver aquí se puso el aturdimiento está herido por causa de las estelas consigues la furia por el nodo del camino la armadura y esta furia es importante amigos porque esta furia incrementa el daño de la antorcha o de cualquier otro luchador que ustedes deseen utilizar y kank va a estar aturdido durante todo este tiempo entonces lo único que tienes que hacer es golpearlo yo recomiendo combo de 3 con antorcha para ir aplicándole más cargas de incineración desventajas y cuando se te acabe la temperatura pues hacer golpe fuerte para incrementar la temperatura al máximo y que duren más las incineraciones y bueno cuando pasa esto chavos no se asusten no se asusten a continuación esto es habilidad del kank lo tienes que hacer 4 veces y bueno como ustedes se fijaron la vida del kank está al 100% no se preocupen si se dicen que paso lo hice todo perfecto si lo hicieron todo perfecto no se preocupen si se fijan bien al inicio de la pelea pueden regresar aquí había un punto nada más un número 1 y ahora aparece un número 2 eso quiere decir que ya estás en la segunda fase y así es como te vas a guiar de cuánto tiempo te falta para matar y cuántas veces te faltan para matar a kank entonces una vez sabiendo eso ahora si vamos a proceder a ver las fases se los voy a dejar aquí en en velocidad normal ya llevamos bastante tiempo explicando pero creo 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 que la verdad merece este video que aunque dure 20 minutos de esta manera probablemente yo creo que ustedes van a entender un poco más y les digo de esta manera ustedes van a poder conseguir matar a kank obviamente les digo una parte esencial de esto es poder eludir el especial 1 de kank porque en algunas ocasiones el especial 1 de kank te puede incluso poner desventajas de daño en el tiempo tales como incineración lo cual antorcha humana es inmune a incineración pero también te puede poner alto voltaje no sé si te puede llegar a poner de generación la verdad no recuerdo haber sufrido de esa desventaja pero si de alto voltaje los golpes obviamente bloqueando haciendo parry etc vas perdiendo vida y bueno como ustedes pueden ver ya estamos a punto de activar la décima estela la activamos vieron justamente nuevamente se cambia de color se pone estela temporal atácale y lo único que tengo que hacer en este punto chavos nuevamente es atacarlo vean le hago interceptar lo aturdo ojo mucho ojo que tienen que acostumbrarse a esto siempre el can tiene esta pequeña habilidad de que como que va poniendo lo pone en cámara lenta las peleas lo pone mucho en cámara lenta y se les puede dificultar si no están muy acostumbrados les digo no se no se panique ni nada es cuestión nada más de agarrarle el ritmo que ustedes van a poder y listo ya tenemos la segunda fase liquidada ahora nos vamos a la fase tres como ustedes pueden ver del número dos cambiamos a número tres ya estamos en la tercera vida y nuevamente chavos hay que repetir el proceso que hicimos al inicio tenemos cero estelas temporales nuevamente toca cargar diez estelas nuevamente para poder hacerle daño a can y bueno procedemos el mismo nada más que ahora si chavos notes la diferencia en la fase uno y en la fase dos como usted les comenté nada más puedes inter puedes ir intercalando uno con uno pero vaya que esto es importante ok si ustedes se fijaron bien al inicio de la pelea en la fase tres habían dos circulitos como de prohibición ok esto que hace prácticamente estos se reemplazan cada vez que tú haces una misión de las que tienes disponibles en esta ocasión al inicio como ustedes pudieron observar yo intercepté a can por lo que conseguí la misión de interceptar y de esta desventaja que bueno este bloque por así decirlo vacío que estaba pasó al bloque de interceptar ok esto es muy importante que lo sepan chavos ok pasemos a la siguiente estela antes de que continúe con la explicación listo conseguimos la siguiente estela la siguiente perdón la siguiente misión ojo que aquí va a ser mucho la cámara lenta ya aquí ya tienen que acostumbrarse aquí no les puedo dar ningún tip más que acostumbrarse a la cámara lenta del Kang y justamente vieron que pasó el bloque vacío el gris que teníamos ahí a el puño que es el de golpe fuerte y nótense que la intercepción que estaba en este punto del hábil pasó al siguiente punto donde estaba el bloque vacío esto es importante chavos esto quiere decir la cara de antor chaval parece bueno la intercepción pasó a la izquierda esto quiere decir que esta es la primera misión que tú hiciste esta es la segunda misión que tú hiciste por lo cual no puedes hacer ninguna de estas dos misiones nuevamente o te van a aturdir ok entonces pasemos a lo que sigue cumplimos la misión la estela temporal y ahora justamente vieron le dice aturdimiento le dice parry al kang y automáticamente la es lo que les comentaba al inicio del video la ventaja de intercepción desventaja la misión digamos le llamémosle desaparece la misión de interceptar y la del golpe fuerte pasa a ocupar su lugar y entra la nueva que es de aturdimiento como desapareció la de interceptar automáticamente tú ya puedes volver a interceptarlo y no te va a aturdir pero ojo no puedes atacarlo cuando él hace golpe fuerte y tampoco puedes hacerle parada e intentar atacarlo porque si no les va a aturdir las únicas dos misiones que van a poder hacer va a ser la de interceptar y la de superataque en dado caso que él utilice su especial que está a punto de cargar ok mucho ojo con eso chavos mucho ojo que eso es lo más importante sobre todo en la fase 3 y en la fase 4 otra cosa que no hemos mencionado también es los archivos que él va consiguiendo estos archivos en dado caso que lleguen a expirar se pueden conseguir en una ventaja que luego llega a conseguir el especial 3 y pues cuando utilizas el especial 3 pues te mueres entonces igual mientras ustedes sean agresivos y jueguen bien no les va a pasar absolutamente nada y bueno justamente estamos consiguiendo las estelas como ustedes pueden ver las ventajas bueno las misiones se van intercalando como los voy haciendo parece fácil pero no es muy fácil que digamos tienen les digo tienen que acostumbrarse sin embargo en este video yo estoy casi seguro que les va a servir estoy bloqueando los primeros dos golpes del especial uno eludo los últimos dos golpes para ir consiguiendo cargas de temperatura y bueno ya tenemos ocho estelas chavos ya estamos a punto de poder aturdirlo nuevamente conseguimos la décima me espero tantito lo ataco en defensa vieron lo aturdo y ahora si nuevamente el proceso de la fase uno y de la fase dos los repetimos para poder bajar a este en la tercera fase que ya es la penúltima ya es estamos a punto de bajarlo y vean nada más cuánto tiempo nos tardamos en matarlo vieron en comparación de la fase uno y la fase dos la fase tres fue súper rápido eso se debe a nuestras ventajas de temperatura que vamos consiguiendo con antorcha que si se fijan bien ya tenemos cuarenta y cinco cargas en este punto cuarenta y cinco cargas chavos entonces vamos muy bien y ahora sí pasemos a la última vida volver a repetir el proceso como ustedes vieron volvimos a iniciar con los dos bloques en gris justamente intercepto y conseguir la misión de interceptar nuevamente hay que repetir el proceso y mucho ojo que aquí ya puede conseguir el especial tres ok mucho ojo chavos y bueno sigamos para que ustedes puedan ver la pelea de el solo nuevamente les digo repito las misiones aquí es cuestión de aprenderte las misiones aprender a bloquear sobre todo a mí se me hizo más fácil de hecho cuando ya decidí nada más bloquear los dos primeros golpes del especial uno eludir el segundo golpe y eludir el tercero se me hizo mucho más fácil la pelea mucho más fácil de conseguir el solo en vez de intentar eludir todo el especial completo al menos utilizando antorcha ok entonces aquí estoy tratando de interceptarlo porque no puedo ni aturdirlo ni baitear su golpe fuerte esta es la combinación que al menos a mí se me hace un poco más difícil ok entonces conseguimos la intercepción ahora si lo podíamos hacer parry y les digo como les mencioné desde el inicio les vengo diciendo cuestión de que ustedes se vayan acostumbrando a las misiones que tú puedes hacer en esta pelea créanme si ustedes saben pelearle al gran maestro no van a tener ningún problema con Kang al menos Kang creo que es cuestión de enfocarte más un poco en las misiones y no tanto en sus movimientos obviamente en sus movimientos te vas a enfocar pero tus mismos sentidos ahora si que de jugador van a hacer que reacciones por tu propia cuenta bro los mismos reflejos créanme les van a ayudar y bueno justamente vamos a conseguir la décima estela y listo ahora si tenemos que atacarlo conseguimos la apertura y listo ahora si atacarlo hasta que se muera chavos vean nada más muere en cuestión de segundos ya con 65 smolders créanme se quema rapidísimo ni siquiera llegamos a tres cuartos de ese aturdimiento y listo cuando ojo no se espanten no se espanten ok cuando el Kang va a morir automáticamente todo se pone en cámara lenta chavos vean pum tienes que darle cuatro golpes y el cuarto golpe le hace daño y lo termina matando chavos entonces ese es el solo de Antorchumana cualquier otro luchador funciona ustedes pueden utilizar este este tutorial les puede servir Antorchumana sinceramente es uno de los mejores luchadores para poder bajarse al Kang sin embargo hay otros que igual pueden servir tales como como Ultron Kingpin Clear etc etc entonces si espero les haya servido este tutorial chavos pero antes de que nos vayamos pues déjenme su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más amigos espero les haya servido compártanlo con sus amigos para que no manquen jejeje y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye que no se han suscrito y no se han suscrito